Vamos a abrir esta caja misteriosa de dulces, snacks, no sé qué hay. No tengo ni idea ni de qué dulces hay, ni si hay dulces solos, salados solos, si hay una mezcla, no tengo ni idea. Vamos a abrir, vamos a ver qué trae y os voy a decir qué me parece. ¡Uy! ¡Abrimos! Vietnam. Te dice cosas típicas de Vietnam y te dice lo que trae la caja y los ingredientes de todas las cosas. Eso mola, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Y una postal! ¡Mira todas las cosas que trae! ¡Mira! Mira, esto tiene pinta de ser dulce. Esto tiene pinta de ser como unas chucherías, ¿vale? Esto pone no sé qué tiramisú. Una fanta. Yo no he visto esta fanta en mi vida. De plátano, naranja y piña. Esto que son como unas palomitas. Oreo. Unos caramelos, parece, ¿no? De lichy. ¡Ah! No me gusta nada. Top, que de repente es algo de queso. Esto son unos spreads que son de sabor maíz. Un donut de chocolate blanco. Y unos barquillos de estos como de mango. Voy a pillar esto. Choco pie. Bueno, pues como un pastel de chocolate, ¿no? Es esto. Lote choco pie. Pero no... Aquí pongo los ingredientes, pero me da igual, ¿no? Veamos, que es de chocolate. Dulces de Vietnam, señores. Es muy esponjoso. No sé cómo decir. Es como un alfajor. Pero es como muy esponjoso y lo de dentro blanco parece como una nube. Mira que yo no soy fan del chocolate, pero le voy a poner un 7. Esta Fanta es la primera vez en mi vida que la veo. Es una Fanta de plátano, naranja y piña. Es fuerte, ¿no? A ver. A ver qué tal está. A mí, yo no sé vosotros. Yo soy fan de las Fantas o Coca-Colas o tal, como de otros sabores. Huele a... Huele a todo. Huele como el frutifresh rumano de multifrutas. En plan, huele a todas las frutas. Está bueno, pero como que el sabor del plátano es mucho más fuerte que el de la piña y que el de la naranja. O sea, la naranja casi no se aprecia, ¿eh? No me termina de convencer. A la Fanta le pondré un 5. O sea, si me lo regalas, me lo bebo. Porque además a mí me gustan las cosas de sabores distintos del normal. Pero no es la mejor. Es una mezcla un poco extraña. Siguiente. Pillows. Me recuerda a los cereales con leche del Mercadona. Pillows Coco Pandan Flavor. ¿Qué es Coco Pandan? Y es un coco. Lo normal sería que me gustara. Vale, vienen así. Huelen mucho a coco. Mira, son así como almohadillas de estas. Que son rellenas de coco, ¿no? A ver. Es como una cremita blanca, ¿lo ves? Buah. Está buenísimo. A quien no le guste el coco, no os va a gustar. Porque sabe mucho, mucho, mucho a coco. Ahora, sí que es verdad que la parte exterior, en plan, la parte como de la galleta, está un poco seco, ¿eh? Los cereales del Mercadona, tú te lo comes y cuando te lo estás comiendo como que con la saliva se ablanda. Esto no, esto es como muy seco. Por la textura, no le pondré un 10, pero por el sabor se lo pondría. Pero están como secos, en plan, si os fijáis, de hecho lo parece incluso, ¿no? Yo les pondría un 7. Donut de, pues bueno, entiendo que chocolate blanco, ¿no? Supongo. White Choco Dip Donut with Milky Filling. O sea, que el relleno es como de leche. Uf. La pinta es rara, ¿eh? No sé qué deciros. La verdad que la pinta es un poco extraña, ¿vale? Esto no es racistada hacia Vietnam. Pero de verdad, ¿qué es esto? Donut triste, tío. Es una rosquilla. O sea, es un bizcocho redondo que le han quitado el círculo del medio. La han metido en chocolate y ya está. Esto, un 3. Siguiente. Unas palomitas. Snack, baf, got. Huelen a palomitas, en plan, las típicas palomitas normales de toda la vida de Dios, ¿eh? A ver. Vienen muy pocas, la verdad. Vaya timada. Lo de que nos vendan bolsas de aire en 2024. Por lo menos el año en el que estamos, aunque sea por gastar menos plástico, tío. Haz la bolsa más pequeña, que no pasa nada. La verdad es que huelen bien a las típicas palomitas que son así como infladas. Pua, están secas de cojo. El sabor está muy bueno. Porque saben a queso, pero claro, saben a queso, pero a un queso como distinto, ¿eh? O sea, nunca he probado unas palomitas con este sabor a este queso. Pero está bueno. Vamos a darle un 5. En plan, bueno, si me lo regalas me lo voy a merendar. Pero si no, a lo mejor no me lo compraría. Más queso, ya que estamos. Toc. Tiene pinta de ser unas galletas. Esta es la pinta que tiene. No, bien, bien. Me había asustado porque solo vi esta parte y pensé, son pequeñas. Pero no, está bien, está bien. Galletitas saladas, vale, así. Está muy bueno. Vamos a ponerle un 5. ¿Cómo se nota que son de Vietnam y que no son en plan de Argentina? Cuando digo un 5 a esto, me decís, vale, me la pela. Cuando le doy un 5 a algo de Argentina, madre mía, Susana, no tenéis ni idea de la vida racista, mesopotámica, no sé qué, tal cual. ¿Cómo se nota que Vietnam os da igual? Sois unos racistas, que no os veáis. Siguiente, vamos a probar esto. Son estos palitos que se llaman pretz, vale, que en este caso son de sabor maíz. Mirad. Sabe a queso. O sea, me gustan, ¿eh? Pero, ¿el maíz dónde está? Si me tengo que imaginar el sabor del maíz, tío, me estás jodiendo. Me llegas a poner aquí que son de queso y le daría un 7. Pero me pones que son de maíz. Un 2. ¿Dónde está el maíz? De momento vamos un poco mal, ¿eh? No hay nada que me haya encantado, tío. Gente de Vietnam, lo siento, de verdad. Siguiente. Gustás tiramisú. Gustás tiramisú. This sponge cake is filled with delicious tiramisú cream. O sea, que es como un bollo esponjoso relleno con crema de tiramisú. Sí, es como una magdalena. Mira, como un muffin, ¿no? Le he dado un bocado. Todavía no he llegado al tiramisú, como podéis comprobar. Esto siempre pasa, ¿eh? Esto pasa en Vietnam, en España, en todos los países. Que siempre lo del tiramisú es una bolita pequeña en el medio. Ahí está, ya lo encontré. Está rico. Un 7. Bastante bueno. Sí, y sí que es verdad que está esponjoso. Tienen razón. Un 7 y no más, porque es muy poco el tiramisú. Vamos con las flautas estas, con los barquillos estos. La pinta no es mala. Vienen así. Todos los barquillos, ¿vale? Son así, como un po... ¿Dónde está el mango y lo...? ¿Por qué no son como en la foto? Mira la foto y mira la realidad. Me estoy enfadando un poco. Pero, a ver qué tal sabe. ¡Oh! ¡Qué bueno! Sabe un mogollón a mango, tú. Sí que están rellenos, solo que está como por... Está como por la pared del barquillo. No está como entero. Pero como toda la pared del... ¡Hostia, qué bueno está esto, tú! ¡Mmm! Sabe a mango, pero muchísimo. El melocotón yo no lo encuentro por ningún lado. Pero es un sabor como muy... Como muy intenso a mango. ¡Buah! Es verdad que me han enfadado un poco al principio. Pero son literalmente un 10. Espectacular. Esto a Víctor no le doy nada. A tomar por... Quedan tres cositas. Vamos con una que probablemente me decepcione un montón. Caramelos de lichy. Es esta movida. Que por fuera es como rojo, pero por dentro es blanco. Algo parecido de sabor a nada. Porque es lo peor que he probado en mi vida, en cuanto a frutas. Como una uva. Ni de... Como una uva, pero en plan... Una uva... Vamos. Después de toda una vida... Es que huele a lichy, tío. Esto es así. Mira qué chiquitito. Son muy chiquititos. Mira. A ver qué tal los caramelos de Vietnam de lichy. Dios. Sabe a perfume. No me gusta nada. Un menos cinco. Me quedan dos cosas. Chuches de fresa de Vietnam. Y oreos de Vietnam. Un momento. ¿Hay oreos de Pikachu? No me lo puedo creer. Vale. A lo mejor no les queda. Ahí me han puesto esta. Chuches de fresa de Vietnam. Serán igual que las chuches de fresa de España. Vienen cinco. O sea, huelen mucho a fresa, ¿eh? Pero mira qué chiquititas son. Mira qué mona. Son así como esponjositas. A ver. No tienen nada que ver con las de aquí. Es como los ositos de gominola de fresa, pero por cinco. Están muy buenas, ¿eh? Nos gusta. Oye, muy rico, ¿eh? Un 9,5. Porque son un poco empalagosas. Última cosa de la caja. Solo queda una cosa. Quedan las Oreo. Parece como un pastelito de Oreo. Además pone Oreo chocolate pie. Así que vamos a ver qué tal está. Efectivamente. No es una galleta. Es esto. Bañado en chocolate. Pero esto es como un bollo. Esto está blandito, ¿eh? A ver. Es lo mismo que esto. Es literalmente lo mismo, tú. O sea, es otra vez un bollo relleno, creo que como de vainilla, supongo, ¿no? Bueno, esto es relleno con la crema de Oreo y la otra rellena de la otra cosa. Un 8. Está bastante bueno. Con todo esto hemos terminado de probar todos los dulces y bebidas de Vietnam. Yo no tenía ni idea de la caja, pero la verdad que mola, ¿eh? O sea, lo de que te den el librito con la información. Sobre todo, ya no por Vietnam, que mola saber cosas, evidentemente. Pero por temas de salud, está bien que te pongas la lista de ingredientes, ¿eh? Espero que os haya gustado. Y si queréis que pruebe una caja de otro país o de otra tienda o de lo que sea, me lo ponéis en comentarios. Y nada, un beso. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. 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 Chao.